Uniminuto me dio herramientas para enfrentarme al sector financiero, para empezar a asumir nuevos retos. Lo que más recuerdo son esos excelentes profesores que tuvimos, los compañeros y los desayunos que nos armábamos con arepitas de chocolate y queso. Llevo 10 años trabajando para el sector público y llevo 10 años en dos quebradas trabajando para la Secretaría de Hacienda, para la Secretaría de Gobierno, para la Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo Social y Político. A Uniminuto le debo dar muchísimas gracias porque me ayudó a tomar este paso tan importante en mi vida, porque gracias a la Uniminuto y a las herramientas que me brindó, puedo asumir este nuevo reto.